Entonces el recorrido Ábrela por este suelo Inmediatamente una cualquiera Por mil razones en la parte interior Por mil razones Una cualquiera dentro de Alsacia Con Sacha Gray, Marca V Ya, rolar un tanto El jinete de por mil razones Allá va a tocar el comando Rápidamente en la parte Interior, Sacha Gray En el segundo puesto Alsacia Con Marca V Después Ocaña más atrás la iliada Por mil razones y una cualquiera Perdieron a su jinetez En la punta va corriendo afuera Sacha Gray y ahí Marca V Presiona en el tercero Alsacia Con Ocaña Y última la iliada Así faltan mil cincuenta metros Sacha Gray Una cabeza en la buena Marca V, Sacha Gray Un cuerpo y medio de Marca V En el tercer puesto está avanzando Alsacia después queda Ocaña última la iliada Último ochocientos metros Sacha Gray Dos y medio en la buena Marca V y Alsacia Estamos yendo en el tercero Setecientos metros Sacha Gray Tiene tres largos y medio de Marca V Tiene tres largos y medio de Marca V Segunda Alsacia en el tercero Entran en los quinientos cincuenta Sacha Gray en la punta Tiene cinco en la buena Segundo Marca V y Alsacia Está avanzando en la parte interior Vienen a la recta final Sacha Gray en el comando Con cuatro largos Alsacia Mueven el segundo afuera Marca V Trescientos metros Sacha Gray Adelante con cinco en la buena Alsacia en el segundo Sacha Gray Alsacia viene a buscarla La tiene arrestada Alsacia afuera Entro Sacha Gray Alsacia domina la carrera Un cuerpo claro Alsacia ganadora Sacha Gray Segunda Después Marca V Trajo caña Última llega La Iliada